¡Hola! Buenas tardes a los dos, Fernando Burgos Onda Acero. Sergio, es la primera vez que estáis aquí los dos primeros capitanes del Real Madrid después de la salida de Cristiano. Tú, no sé si tardaste dos minutos en despedirte de él por las redes sociales. Quiero que me digas qué perdéis sin Cristiano, aparte evidentemente de 50 goles, y si te han sorprendido esas declaraciones, hablando un poco de que en la lluvia se ha encontrado una familia, no lo quiero valorar, como diciendo que aquí no eres una familia, que no lo quiero decir así, pero si te han sorprendido, y a Marcelo, si hay alguna posibilidad de que te vayas a la lluvia con él. Gracias. Bueno, había que profundizar un poco más quizás en esas opiniones que hizo Cris. Yo creo que aquí siempre nos hemos sentido una familia, no sé por dónde van los tiros de él, si habla del vestuario, si habla de la cúpula, si habla de esa unión. Nosotros, como yo te pueda hablar desde el Madrid, desde el sentir del vestuario, yo creo que la clave del éxito durante muchísimos años, sobre todo de nosotros, ha sido eso, que siempre hemos sido una familia y nosotros lo hemos considerado como tal, y lo hemos sentido, partícipe de esa gran familia que siempre hemos tenido y que seguimos teniendo. Después, pues es obvio que la pérdida de un jugador tan desequilibrante y tan importante para el Madrid, pues siempre es negativa, pero no por eso el Real Madrid va a dejar de ganar y nosotros vamos a seguir manteniendo esa ambición, esa ilusión, ese hambre de querer seguir ganando y a lo largo de la historia por el Madrid han pasado jugadores más y menos importantes, muchísimos cracks y el Madrid, pues está por encima de todos nosotros. Y el Madrid seguirá ganando con la salida de Cris, con la salida de Sisu en su día, con la salida de jugadores emblemáticos, ¿no? Y la que nos queda, ¿no? Nosotros nos tocará dejar esto y el Madrid seguirá para adelante porque es lo que le toca, ¿no? Y yo creo que es la grandeza de este club, que pase lo que pase, sí que es cierto que los jugadores pues tienen mayor relevancia y mayor importancia, pero el Madrid no dejará de ganar. Él ha decidido cambiar de etapa, es muy respetable y ojalá le vaya lo mejor posible y a nosotros igual. No sé si entre el Mundial y las vacaciones has podido leer o escuchar a Jurgen Klopp, pero en las últimas semanas ha manifestado en varias ocasiones, no en una, ha hablado sobre la jugada tuya con Salah en la final de la Champions, no te deja en muy buen lugar en sus declaraciones, prácticamente viene a manifestar que lo hace Sadreda y que es juego sucio. Yo no sé si tienes algo que decirle a él y si te parece normal que insista tanto en una jugada ya pasada después de dos meses y medio. Bueno, yo creo que no voy a hacer más hincapié en ese tema porque se le dio también muchísima repercusión. La opinión de cada persona, pues obviamente respetable. Yo ya la di en su día, me reitero de nuevo, no voy en ningún momento a agarrar el brazo a nadie. De hecho, él me lo agarra a mí primero y después es un lance del juego. En ningún momento, con ninguna intención de hacer daño a un compañero de fútbol. La opinión de él, pues quizá se querrá justificar de que no ganó esa final, pero no es la primera que pierde, que se preocupe de lo suyo y que deje al resto de jugadores que llevamos muchísimos años demostrando un nivel muy alto, a ver si él puede decir lo mismo de forma de entrenador. De hecho, lo he votado de uno de los entrenadores porque para mí la opinión es totalmente indiferente y a la hora de votar los mejores entrenadores del año es uno de los que he votado para que se quede un poco más tranquilo.